En Yopal, Puerto Asís, Pitalito y Arauca, el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, lideró varios consejos de seguridad, donde socializó la política pública de convivencia y seguridad ciudadana. Además, también analizó la situación de orden público que hay actualmente en estas regiones del país. Desde Cali, donde se realizó el primer foro contra la criminalidad, el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, señaló de inadmisible la tasa de homicidios en el Valle del Cauca, que actualmente dobla la media nacional y anunció todo el respaldo del Gobierno Nacional a las autoridades del departamento en la meta de mejorar los indicadores de seguridad. La fuerza pública sabe que tiene todo el apoyo del presidente, todo el apoyo del ministro de Defensa, pero también tiene toda la responsabilidad de avanzar en la creación de condiciones de seguridad. Esta intervención durante el Gran Foro Colombia 2020, organizado por la revista Semana y Dinero, el ministro de Defensa indicó que uno de los problemas más graves que afronta el país es el narcotráfico y la estrecha relación que hay entre este flagelo y las organizaciones delincuenciales. También le hizo una invitación a los colombianos para que se apropien de la política, marco de convivencia y seguridad ciudadana. Desde Puerto Asís, Putumayo, estas fueron las noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos. Nos vemos la próxima semana.